¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, les estoy atribuyendo de Final Fantasy Brave Exorc, el martes sub de noticias. Supongo que es la parte 2 de Type 0, es lo más seguro, bueno son 10 noticias, pero pues el pop-up hub. Importante, el mantenimiento será el miércoles 21 de junio a las 21 horas y terminará el jueves 22 a las 4 pdt. Mantenimiento no tan extenso como este de la semana pasada, pero bueno, pues son 2 horitas menos nada más. Entonces, última información, Fichu Salmon Type 0, Neovision Trey y despertable a Neovision Rem. Ah, yo creí que iba a ser Cater la que iban a despertar a Neovision, ¿qué pasó ahí? ¿Me fallaste? Gumi, me fallaste. Este, está el Step Up, donde el Step 5 te garantiza una unidad Neovision y tiene un 5% de rate up para la unidad mostrada, o sea, Trey. Las monedas por Trox, Super Trox Masters, entre otros objetos, y los 10 tickets por el nuevo personaje. Este, bueno, Vermilion Class 0, Trey es tipo atacante físico. En su EX-1 se le habilita el Super Limit Burst, su Vision Card y 3 Metal Giant to Agir. El Limit Burst, Grand Delta, reduce la defensa, la resistencia al viento y la resistencia a arcos y daña a todos los enemigos. El cooldown es de 5 turnos y se va reduciendo en 1 porque va a despertar EX. La Vision Card, a nivel 1 da ataque más 65, a nivel 10 ataque más 130 y desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10. El EX-2 desbloqueabilidades EX, Super Trox Mogul del por 1, 5 Metal Giant to Agir y un ticket 1 de 10 Neovision. El EX-3 desbloqueabilidades EX, su Vision Card y 7 Metal Giant to Agir. Su Super Trox Master es un arco. El EX-2 es un arma de 2 manos. Activa Shure Shot, que es solamente para Trey. Y Weakness Piercing Bow. La primera habilidad aumenta el ataque por 500 y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra humanos y monstruos aéreos por un 75%. Su Trox Master es ropa. Dominion Chest Guard, que da ataque más 52, defensa más 28, espíritu más 33. Activa Bowman's Nerves, que aumenta el ataque al equipamiento por un 50%, cuando una sola arma es equipada en ambas manos. Líder Skill, Victorious FF Type 0, que aumenta el ataque y la magia por un 100% para unidades de categoría de Type 0. Las habilidades mostradas, EX, Warring Spirit, que llena su propia barra de Limit Burst al inicio de la batalla. Sus otras habilidades, Firewall, que da daño de fuego y da daño de fuego cada turno a un enemigo y aumenta la resistencia al fuego para todos los aliados. Leave This To Me, que se usa una vez cada 5 turnos, aumenta el ataque, el daño de Limit Burst de ciertos Limit Burst y el daño de viento de Limit Burst, habilidades y magia para el usuario. Rem, en su forma Neo Vision, es la misma, atacante mágica y breaker. AliEx 1 es el Super Limit Burst, el cual es Seraphim Supernova, que aumenta la magia para el usuario y reduce la resistencia al fuego, hielo y electricidad y daña a todos los enemigos. El cooldown es de 5 turnos y ya saben lo demás. AliEx 2, habilidades EX desbloqueadas y 1 metería en tu agir. AliEx 3, habilidades EX desbloqueadas y 2 metería en tu agir. Super Tross Master dice que tiene una actualización. Oricalcum Dirk, que da ataque más 22, magia más 180, espíritu más 120, activa Determination Guiding Her Daggers, que es solamente para ella, y Love Edge. Que la primera aumenta la magia por 1000, no es destaqueable. Y la segunda, la unidad puede equipar dos armas de cualquier arma de una sola mano y aumenta el llenado de la barra de Limit Burst. Su Tross Master también tiene una mejora, Benevolent Heart, que aumenta el HP por un 10%, la magia y el espíritu por un 30%. Aumenta la potencia de objetos de curación, bueno, objetos curativos usados en batalla por un 200%, y aumenta la magia y el equipamiento por un 50%, cuando se equipa con dos armas de una sola mano. Bueno, este, dice que será renombrado como No Win Tag o a Benevolent Heart. Ok, su, su, al parecer la materia esta era No Win Tag y ahora cambió a Benevolent Heart. El líder skill, Victorious FF Type 0, igual que el de Trade. Sus habilidades mostradas EX, magia por 500, y sus otras habilidades, Promise with Máquina, que puede ser mejorada a nivel 5, aumenta el daño de ciertas habilidades. Y Elemental Trap, que se usa una vez por batalla, reduce la resistencia al fuego, hielo y electricidad para todos los enemigos. Chafa que Carter no está despertable a New Vision, me fallaron. Bueno, el evento de asalto, ¿saben cómo funciona esto? Vamos a ver los equipamientos, Rune Trigger, es una arma, que da ataque más 52, MP más 15%, Defender's Dagger, que da ataque más 12, Magia más 68, Espíritu más 35, Emtec 2 Prime, que da ataque más 60, MP más 10%, y tiene elemento de hielo. Y nada más, bueno. Misión bajo el cese al fuego y el poder del liderazgo de la clase 0. Bueno, vamos a poder obtener el uniforme de invierno tipo B, que da ataque y magia más 69, Defensa más 38, Espíritu más 52, aumenta la resistencia al hielo y al viento por un 30%. Activa uniforme primario B, que es para todos los de la clase 0, aumenta el ataque y la magia por un 500%, mentira, no está para ahí, pero para el resto sí. El poder para liderar la clase 0, coronitas para Kurasame, para mejorar sus habilidades. Betrayal of the Empire va a estar disponible, le vamos a poder obtener a Kator, que es tipo atacante físico, disponible en el X1 es el Super Limit Burst, que reduce la defensa del espíritu, la resistencia al viento y la resistencia a katanas y armas y daña a todos los enemigos. El cooldown es de 5 turnos, lo típico de siempre. Aliex 2, desbloqueabilidad CX, Super Thrust Mogul de él por 1, Aliex 3, desbloqueabilidad CX y un Metal Yentuar Heer. Su Super Thrust Master es una katana, 14 katana, que da ataque a más 217, activa Gabriel Pilot, que es solamente para él, y Einoble Bastar. Su prioridad aumenta el ataque por 1500, necesita que hable, y la segunda recupera MP por 5% y llena la barra de Limit Burst por 400 cada turno. Su Thrust Master es ropa, Kator's Clothes, que da ataque más 42, defensa más 31, magia más 39 y espíritu más 24. Activa One-Eyed General, que aumenta el ataque, el equipamiento y la magia por un 50%, cuando se equipa con dos armas de una sola mano. Su habilidad CX, ataque por 500 y sus otras habilidades Magitech Rocket, que puede ser mejorable a nivel 5, daña y reduce la resistencia al viento para todos los enemigos. Charging Magitech Cannon Wind, que añade elemento de viento a sus propios ataques físicos, aumenta el daño de viento de Limit Burst, habilidades y magia, y habilita ciertas habilidades específicas para el usuario. Pues hay que hacerlo para tener todo eso. Bueno, las nuevas Vision Cards, la que se obtiene de Trey, al nivel 4 aumenta el ataque por 50%, al nivel 7 aumenta el daño de Limit Burst por 25%, y al nivel 10 aumenta el ataque por 500%, pero está trabado a unidades de Type 0. Actualizaciones en las líderes Kills, victorios FF Type 0 para Queen, Máquina, Wild Card Ace y Rem, y victorios Blessing of the Crystal para Onion Knight Refia y Dark Knight Lunar. Despertar de habilidades para Ice Reaper y Kurasame, este, mejor aparte de Wey, Unified Mind, que se usa una vez por batalla, remueve algunos efectos de estado, aumenta la resistencia al ataque y la reducción a la magia, aumenta... Oh, perdón, sí, aumenta la resistencia a la reducción de ataque y magia, aumenta el ataque y la magia por 280, y aumenta el daño de Limit Burst para el usuario. Al más 1, se usa una vez cada 5 turnos, este, la... el aumento y la reducción es igual, pero aumenta el daño de Limit Burst, y aumenta el daño de ciertos Limit Burst por 5000. Al más 2, el aumento de la resistencia a la reducción de ataque y magia es de 300, y el daño de Limit Burst, y el daño de ciertos Limit Burst por 10.000. Nueva habilidad, Masked Scar, que aumenta el ataque y la magia por 500, aumenta el daño físico y mágico contra bestias y monstruos aéreos y de piedra por un 50%, y el daño de ciertas habilidades. Al más 1, el ataque y la magia aumenta por 1000, el Killer es por 100%, y nada más, y al despertar al más 2, el aumento en ataque y magia es por 2500, y el Killer es por 200%. Tendrá también, Leader Skill, Class 0, Commanding Officer, y el EX más 3, ataque y magia por 500, se ha reemplazado de ataque por 500, ahora aumenta las dos. Nuevas habilidades, Dragon Killer Plus 2, MP Regain 2, Exterminating Strike, I Have High Hopes, Quadruple Class 0, Bar Blizzaga en Blizzagia, y también mejoras en True Absolute Zero, que es su Super Limit Burst, Katana Mastery, Icicle Flash, nivel 4 y 5 solamente, Aedes Flash, 4 y 5 solamente, The Last Champion of Rubrum, y Unified Mind, base solamente. Bueno, va a tener muchas mejoras, Kurasame, está bien, como ya lo tengo ya todo completo, me beneficia todo eso. La pende de intercambio, pues las monedas por Troce, por Troce Master, otras cositas, los tickets por Trey. Y por último, Login Bonus, es 10 fragmentos de Trey, el día 1, el día 2, 10 fragmentos de Rem, el día 3, 100 lápiz, el día 4, 20 fragmentos de Trey, el día 5, 15 fragmentos de Rem, el día 6, un ticket garantizado de 4 hasta Neo Vision, el día 7, un Ascension Pearl, y el día 8, 100 VIP Coins. Mejoras por las unidades de Type 0, están bien chafitos, porque yo quería a Kater despertarle a Neo Vision, pero pues ya será en otro momento. Pero pues si a alguno de ustedes les interesa el nuevo Trey, pues iba a estar disponible para que tiren por él, y si no, pues ahorren para cualquier otra unidad que ustedes quieran. Pues este ha sido el video, espero les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, acá abajo están mis redes sociales para que me sigan, y nos vemos en un próximo video, al rato. ¡Gracias!